Hola a todos. Bienvenidos al canal de YouTube Curiosidades de Nayib Bukele. Hoy queremos contarles un poco sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Sabían que Nayib es uno de los más jóvenes líderes de América Latina? Pero eso no es todo. Nayib también fue el primer presidente de El Salvador en usar una tableta para firmar documentos oficiales. ¿Sabían que Nayib es un gran fanático de los videojuegos? El mismo ha confesado que su juego favorito es el popular juego de estrategia World of 3. También es un gran admirador de la cultura japonesa, especialmente de la cultura otaku. Nayib también es un gran entusiasta de la tecnología. Muchas de sus iniciativas han estado enfocadas en el desarrollo de la tecnología en El Salvador. También es el primer presidente de El Salvador en usar redes sociales como una forma de comunicarse con la población, y ha usado Twitter para tomar decisiones importantes. Además, es el primer presidente que asistió a la Cumbre de las Américas, que se celebró en abril de 2019. Durante la cumbre, Bukele fue el único líder latinoamericano en abogar por un acuerdo regional para enfrentar el cambio climático. Durante su campaña presidencial, Nayib prometió llevar a El Salvador hacia un nuevo comienzo, ofreciendo una nueva esperanza a los ciudadanos. ¿Y parece que está cumpliendo esa promesa? El Salvador ha experimentado una transformación significativa desde que Nayib asumió el cargo. Bukele es el primer presidente de El Salvador en promover una ley de educación gratuita para todos los niños de hasta segundo grado. Bukele ganó las elecciones presidenciales de El Salvador en febrero de 2019 con el 53% de los votos. Ha prometido modernizar El Salvador y su gobierno, abordar la delincuencia y los problemas relacionados con la migración. En 2008, Bukele fue nombrado como uno de los cinco jóvenes líderes latinoamericanos del año, por el diario británico The Guardian. En 2009, Bukele fue elegido como uno de los líderes internacionales más innovadores de la revista Time. Logros Por último, hablaremos de los logros de Nayib Bukele durante su presidencia. Su principal logro ha sido su lucha por la estabilidad económica, implementando diversas reformas que han mejorado la situación económica del país. También ha tenido una postura firme contra la corrupción, imponiendo sanciones a aquellos que han cometido actos de corrupción. Despedida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre las curiosidades de Nayib Bukele. Si quieren conocer más sobre él, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para estar al tanto de nuevos contenidos. Hasta la próxima.